Don, body, shan, bi, juli Más te dicta que San Jaco Jim Jao Mamita yo sé que tú no te me vas gritar Lo que me gusta es que mis peles has quedado Todos los mujeres ya saben apasionar Mamita yo sé que tú no te me vas gritar Lo que me gusta es que mis peles has quedado Todos los mujeres ya saben apasionar